La insuficiencia cardíaca congestiva es una enfermedad crónica y progresiva que afecta la capacidad del corazón para bombear sangre de manera eficiente. Esto puede llevar a una acumulación de líquido en los pulmones y en otras partes del cuerpo, como las piernas y el abdomen. Es importante entender que la insuficiencia cardíaca no significa que el corazón se haya detenido, sino que no está funcionando como debería. Esta condición puede ser causada por diversas afecciones, como la hipertensión arterial, enfermedades coronarias, infartos previos, enfermedades del músculo cardíaco y problemas con las válvulas del corazón. Los síntomas más comunes de la insuficiencia cardíaca congestiva incluyen la dificultad para respirar, especialmente al hacer esfuerzo físico o al acostarse, fatiga extrema, hinchazón en las piernas, tobillos y abdomen, así como un aumento repentino de peso debido a la retención de líquidos. También es posible experimentar tos persistente o sibilancias, especialmente al acostarse, y la necesidad de orinar con más frecuencia durante la noche. El diagnóstico de esta enfermedad generalmente comienza con una evaluación médica completa. El médico realizará un examen físico, donde puede escuchar los ruidos cardíacos y respiratorios. Además, podría solicitar algunas pruebas diagnósticas, como un electrocardiograma, radiografía de tórax y ecocardiograma, que permiten evaluar la estructura y funcionamiento del corazón. El tratamiento para la insuficiencia cardíaca congestiva se centra en mejorar la calidad de vida del paciente, controlar los síntomas y prevenir la progresión de la enfermedad. Los medicamentos son una parte esencial del tratamiento e incluyen diuréticos, que ayudan a eliminar el exceso de líquido, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, betabloqueantes y otros fármacos que ayudan a mejorar la eficiencia del corazón. En algunos casos, puede ser necesario considerar opciones más avanzadas, como dispositivos de asistencia ventricular o incluso un trasplante de corazón. Además de la medicación, hacer cambios en el estilo de vida es fundamental. Mantener una dieta saludable, baja en sal, es clave para controlar la retención de líquidos. También se recomienda realizar ejercicio físico moderado, siempre bajo la supervisión de un médico, y evitar el consumo de alcohol y tabaco. Monitorizar el peso a diario puede ayudar a detectar cualquier aumento inusual que indique la retención de líquidos. El apoyo emocional también es esencial, ya que vivir con insuficiencia cardíaca puede ser abrumador. Los grupos de apoyo y la educación sobre la enfermedad pueden ser una fuente importante de información y motivación. Además, es fundamental mantener una comunicación constante con el equipo médico para ajustar el tratamiento según sea necesario. En conclusión, la insuficiencia cardíaca congestiva es una enfermedad compleja que requiere un enfoque interdisciplinario para su manejo. Si bien no tiene cura, con un tratamiento adecuado y cambios en el estilo de vida, muchas personas pueden llevar una vida activa y satisfactoria. Si experimentas síntomas relacionados con el corazón o tienes preocupaciones sobre tu salud cardíaca, es importante consultar a un médico. Mantente informado, cuida tu corazón y recuerda que la prevención es la clave para una vida saludable.